¿Estás buscando un curso de fotografía callejera que no sea el típico de horas y horas de vídeos grabados? ¿Quieres aprender a fotografiar y desarrollar un estilo propio? ¿Sabes cuál es la forma más rápida de aprender a fotografiar las calles? Recuerda esta frase, si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Si quieres aprender a fotografiar y conseguir esas fotografías que siempre quisiste hacer, no te vayas porque este vídeo te va a interesar. Por cierto, suscríbete al canal y dale a la campanita si quieres. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y en este vídeo te voy a explicar acerca del curso de fotografía callejera nivel 1 que tenemos en mi plataforma miguelitor.net. Como ya sabes, en este canal de fotografía nos enfocamos en que la gente aprenda a observar. Tengo más de 120 horas de vídeo y esas 120 horas de vídeo antes estaban en mi plataforma justificando un precio y justificando una suscripción. Pero, ¿realmente mis alumnos veían esos vídeos? Y la respuesta es no, pero no porque fueran míos, sino porque 120 horas de vídeo al final justifican una suscripción y la gente se cansa de estos vídeos. ¿Crees que para fotografiar o para hacer cualquier tipo de curso necesitas tantísimas horas? Tengo experiencia online, enseño fotografía callejera tanto en inglés como en español, aparte de tener una escuela online en la cual enseñamos español en los países angloparlantes. Pues tanto en una plataforma como en otra tenía un montón de horas de vídeos. ¿Tú crees que la gente los ve? No. ¿Sabes cómo aprende la gente? A fotografiar. Se aprende fotografiando. ¿Cómo hablar? Se aprende hablando, practicando. Practicando. Ahí está. Practica, practica, practica hasta convertirlo en un acto instintivo. Y en este curso vamos a practicar. Pero no a coger la cámara y a fotografiar todo aquello que se menea. No. Vamos a seguir unas pautas, vamos a seguir unos ejercicios, vamos a seguir unos retos que se van a ir complicando a medida que vayamos aprendiendo. Vamos a aprender desde cero. Por ejemplo, vamos a fotografiar a una sola persona. ¿Cómo fotografiarías a una sola persona? ¿A quién fotografiarías? ¿A un mendigo? ¿A un niño? ¿A un señor solo por ser señor? ¿A una señora solo por llevar un paraguas? No. Vamos a decir al espectador algo impactante con nuestra fotografía. Por ejemplo, vamos a fotografiar a dos personas. ¿Cómo fotografiarías a dos personas? ¿A qué personas debes fotografiar? ¿A dos señores solo por ser señores? ¿A un señor que lleva una gorra verde solo porque lleva una gorra verde y a su lado tiene una señora que va con un vestido fucsia? Vamos a comunicar con nuestra fotografía. ¿Cuántos puntos de interés tiene que tener nuestra fotografía? ¿Qué técnicas utilizar? ¿Cómo utilizar la división del encuadre? ¿Cómo utilizar la velocidad de obturación lenta? ¿Cómo mezclarlo? Esto con los puntos de interés. Pues con este curso que te estoy ofreciendo, vamos a aprender desde cero a utilizar todas estas técnicas y combinándola con puntos de interés. Tres días de curso, cuatro horas y media en total, más otro día extra en el cual el alumno tiene que presentar su examen final, porque tenemos examen final. Lección 1. Invisibilidad y equilibrio. Y vamos a aprender a ser invisible y pasar desapercibido. Mirar de lejos para fotografiar de cerca. Contrastar sujetos-objetos y objetos-sujetos. Localizar dos puntos de interés. Encontrar expresiones, emociones y momentos decisivos. Y después de esta lección vas a ser capaz de conseguir fotografías como estas. Lección 2. Velocidad de obturación lenta en la fotografía callejera. Otra hora y media presencial. Y en esta lección vamos a jugar con la velocidad de obturación lenta para, primero, dar protagonismo a lo que no se mueve. Segundo, y en otras fotografías, dar protagonismo justamente a lo que se mueve. Vas a aprender a saber cuándo y dónde cambiar a velocidades lentas. Vas a aprender a cómo cambiar a esas velocidades lentas rápidamente. Vas a aprender a dar movimiento a tus imágenes. Y vas a aprender a contrastar sujetos-objetos-objetos-sujetos en movimiento. Y vas a conseguir fotografías como estas. Tercera lección. La división del encuadre. En esta lección vamos a dividir el encuadre y vamos a encontrar diferentes escenas en cada división. Podemos aplicar las dos técnicas o las dos lecciones anteriores para que nuestras fotografías se vayan complicando un poquito y que vayan impactando al espectador. Vamos a aprender a encontrar cualquier objeto que la calle nos dé para dividir nuestro encuadre. Encontrar el ángulo adecuado para encontrar justamente esa división. A utilizar encuadres naturales y utilizar diferentes técnicas. Al final de esta lección vas a conseguir fotografías como las siguientes. Hay 10 tipos de ejercicios y retos por cada lección que el alumno tiene que subir al grupo privado. Y al final del curso se le pedirá al alumno que consiga 5 fotografías aplicando las 3 lecciones. Como resultado pueden ser fotografías como las siguientes. Para hacer este curso necesitas un ordenador o cualquier otro dispositivo con conexión a internet puesto que las clases son online. También necesitas una cámara de fotos o cualquier otro dispositivo con la cual puedas fotografiar. Esto aunque no se necesita es muy recomendable. Un programa de edición de fotografía. Bien Photoshop, bien Lightroom o bien el que tengas o el que creas conveniente. ¿Cuánto cuesta el curso? Barato es la respuesta. ¿Y qué está incluido en el precio? Está incluido un libro de fotografía callejera, un montón de PDFs con ejercicios, trucos y consejos, la revisión de tu porfolio y un grupo privado en el cual podemos charlar todas las veces que creas conveniente. ¿Dónde puedo encontrar más información acerca de este curso? Ahí abajo en la descripción y en los comentarios te dejo un enlace directo con toda la información acerca de este curso. De todas formas, si lo deseas, me puedes mandar un mensaje a miguel.miguelitor.net y podemos hacer una videoconferencia o bien mediante email en el cual te voy a explicar con todo detalle lo que vas a ganar haciendo este curso. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí, de nuevo en este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, miguelitor y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Ch, ch, a darle duro!